Bueno, Javi, primero que nada, felicitaciones. Una vez más, partido durísimo, como ha sido todo lo que te ha tocado jugar acá en Uruguay, pero que lo vuelven a sacar. Sí, claro, fue un partido súper duro. Una final, una serie larga, sabíamos que iba a ser duro jugar acá, sobre todo en esta cancha. Los primeros tiempos que el segundo fue totalmente diferente, cometimos algunos errores, pero gracias a Dios pudimos sacarlo adelante. ¿Dónde estuvo la clave para sobrellevar y levantar el bajísimo tercer cuarto que tuvieron? Sí, creo que metimos 8 puntos, 10 puntos fue muy bajo. Sabíamos todo lo que habíamos entrenado, solamente dependía de nosotras, creer y confiar en todo lo que hemos trabajado. Y lo pudimos sacar adelante como equipo, defender duro y de ahí poder correr la cancha. 29 de septiembre fue tu primer partido con Defensor y fue en esta cancha y les tocó perder. ¿Qué cambió desde ese día hasta hoy en vos, en Defensor y en el conocimiento de los sistemas que tiene Voscardín? Bueno, llevo un poco de tiempo más que ese partido, nos conocemos un poco más. Entonces, el equipo me aceptó muy bien, creo que estoy muy feliz y creo que encajamos muy bien, todas juntas. ¿Cómo venís llevando también el tema del estudio? Porque sé que estás estudiando online en la universidad y no debe ser fácil el tema del estudio, jugar, entrenar y sobre todo con la mentalidad de una final. Sí, claro, nunca es fácil, pero todo lo que uno se organiza aquí se puede dar. Ellos también me han dado la facilidad allá en Chile, así que contenta de poder cumplir un sueño y sobre todo aquí en Defensor cumplir el otro sueño que es salir campeona. Ese es el objetivo principal, obviamente, que el título. Pero ¿cómo se prepara ahora el partido del viernes que viene? ¿Tienen una semana para prepararlo, para descansar, para ver videos? ¿Dónde puede surgir la clave para llegar con mejor instancia que sale para ese partido? Claro, como te dije, una serie larga. Hoy día cometimos cierto error. El próximo partido tenemos que cometer diferentes. Entonces, vamos ya hoy día a descansar, ser felices hoy día y ya mañana a volver a entrenar, sacarnos la mugre entrenando para poder el viernes llevar nuevamente un triunfo. Dale, Javier, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias. Así pasó Javier Acampo por los micrófonos de básquet total en el triunfo de Defensor Esport. Denante sale y pone la serie final 1 a 0.